Los republicanos han encabezado serios y increíbles allegaciones sobre la conducta del presidente Biden. Las investigaciones, consideradas en conjunto, crean una narrativa preocupante de corrupción generalizada. Nuestras investigaciones han descubierto pruebas importantes que indican que el presidente Biden engañó deliberadamente al público estadounidense sobre su conocimiento de los negocios de su familia en el extranjero. El testimonio de múltiples testigos confirma que el presidente participó en numerosas llamadas telefónicas y tuvo numerosas interacciones relacionadas con estos tratos. Además, nos ha llamado la atención que estas interacciones han resultado en ganancias financieras sustanciales tanto para el hijo del presidente como para sus socios comerciales. Estos hallazgos son profundamente preocupantes y merecen un mayor escrutinio. Se ha determinado que los registros bancarios indican que se canalizó una suma de casi 20 millones de dólares en pagos hacia miembros de la familia Biden y sus personas asociadas a través de diferentes corporaciones de esquisto. El Departamento del Tesoro ha identificado más de 150 transacciones que involucran a la familia Biden y sus socios comerciales que las instituciones financieras estadounidenses consideraron actividades sospechosas. Además, un informante del FBI, que se considera digno de confianza, ha alegado que la familia Biden estuvo involucrada en sobornos. Además, se ha observado que Biden aprovechó su posición oficial para coordinar con los socios comerciales de Hunter Biden su papel en Burisma, la empresa energética ucraniana. A la luz de las graves acusaciones formuladas contra él, ha salido a la luz que la familia del presidente Biden recibió un trato preferencial por parte de su administración, trato que no se les habría brindado si no hubieran estado conectados con el presidente. Estas acusaciones, que incluyen abuso de poder, obstrucción y corrupción, son de naturaleza extremadamente grave y justifican una investigación exhaustiva por parte de la Cámara de Representantes. En consecuencia, me complace anunciar que se ha ordenado a nuestro estimado Comité de la Cámara de Representantes que inicie una investigación formal de juicio político sobre la conducta del presidente Joe Biden. La siguiente progresión en nuestro curso de acción es práctica y dotará a nuestros comités de la autoridad necesaria para adquirir todos los hechos e información pertinentes en beneficio del público estadounidense. Nuestro objetivo es obtener las respuestas que buscamos. Estoy convencido de que el presidente también estaría dispuesto a abordar estas preguntas y acusaciones. El presidente James Comer encabezará este esfuerzo, junto con el presidente Jim Jordan del Comité Judicial y el presidente Hassan Smith de Medios y Arbitrios, en un esfuerzo de colaboración. He tomado esta determinación después de mucha deliberación. Estos hechos son relevantes para todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación política o su historial electoral. Como ciudadanos de esta gran nación, merecemos tener confianza en que nuestros funcionarios públicos no son corruptos y que no se está utilizando al gobierno federal para ocultar las acciones de una familia políticamente conectada. Recomiendo encarecidamente que el presidente y su equipo muestren total apertura y cooperación con la investigación en curso, a fin de defender los principios de transparencia. Nuestro compromiso inquebrantable es descubrir la verdad y brindar respuestas al pueblo estadounidense, sin desviarnos de este objetivo. Nos guiaremos por la evidencia en nuestra búsqueda de la justicia. Gracias por su atención y por la presente concluyo mis comentarios. Mis apreciados patriotas, resulta que los republicanos de la Cámara de Representantes se reunieron a puerta cerrada para discutir las posibilidades de un juicio político contra Joe Biden. Según informó político, Caden McCarthy les dijo a sus colegas que iniciaría el procedimiento solo cuando obtuviera la evidencia suficiente para justificarlo. A Biden, en los últimos meses, se le ha acusado de recibir sobornos por partes de ciudadanos extranjeros a cambio de favores políticos cuando fue vicepresidente. De hecho, ya varios legisladores republicanos habían registrado artículos de juicio político contra Biden. Dentro de las acusaciones, las más graves están relacionadas con la empresa energética Burisma. Al presidente se lo acusa de haber presionado al gobierno de Ucrania para que despida al fiscal Víctor Sokin, quien se encontraba investigando a esta firma ucraniana por corrupción. Según los republicanos, Biden actuó así para proteger a su hijo Hunter Biden, quien formaba parte de la Junta Directiva de Burisma y recibía un salario mensual de 50 mil dólares. Los republicanos sostienen que hay pruebas contundentes que demuestran que Biden abusó de su poder y de la constitución. Entre ellas, se encuentra una grabación telefónica en la que Biden le dice al entonces presidente ucraniano Petro Porosenko que le daría mil millones de dólares en ayudas si despedía a Sokin. Los republicanos también acusan a Biden de haber mentido al pueblo estadounidense sobre sus negocios con China. Según un informe del Senado, Hunter Biden recibió millones de dólares de una empresa china vinculada al Partido Comunista y al ejército chino. Además, el informe revela que Joe Biden se reunió con uno de los socios comerciales de su hijo en 2011, contradiciendo lo que había dicho públicamente. Los republicanos consideran que estos escándalos son motivo suficiente para iniciar un juicio político a Biden y destituirlo de su cargo. Sin embargo, reconocen que necesitan el apoyo de algunos demócratas para lograrlo, ya que estos tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso. Por eso, McCarthy les pidió a sus colegas que trabajen para convencer a los demócratas moderados y a la opinión pública de que Biden es un presidente corrupto e incapaz. Los republicanos esperan que el juicio político a Biden sea una oportunidad para recuperar el poder en las elecciones legislativas de 2024. Según las encuestas, la popularidad de Biden ha caído en los últimos meses debido a su mala gestión de la crisis sanitaria, económica y migratoria. Los republicanos creen que si logran demostrar que Biden también es un corrupto, podrán ganar el apoyo de los votantes indecisos y frustrados con el actual gobierno. ¿Quieres estar al día de lo que pasa en el mundo? ¿Te interesa conocer la verdad sobre el presidente Joe Biden y su cultura deshonesta? Si tu respuesta es sí, entonces te invoto a que me apoyes con un like y suscríbete ahora y recibe las últimas noticias sobre el juicio político contra Biden, las acusaciones de sobornos, la presión a Ucrania y mucho más. No dejes que te engañen con falsas narrativas, entérate de lo que realmente está pasando en Estados Unidos. Suscríbete hoy y comparte esta invitación con tus amigos y familiares. No te arrepentirás. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos. Ahora, aquí es lo que sabemos hasta ahora. Durante nuestras investigaciones, hemos encontrado que el presidente Biden leí a los americanos sobre su propio conocimiento de su familiares de negocios de su familiares de negocios. Eyewitnesses han testificado que el presidente se juntó a múltiple phone calls y a múltiple interacciones, dinners, desolvido en carlos de millones de dólares, en sus hijos y sus negocios de negocios.